Parásitos, la cinta ganadora del Oscar por Mejor Película, llega a Netflix en septiembre. Así lo confirmó la plataforma de streaming luego de perder los derechos contra HBO para realizar una serie basada en el filme. Parásitos nos narra la enorme barrera entre las clases sociales que existen en Corea del Sur. La película, dirigida por Bong Joon-ho, ganó en las categorías a Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original en los Oscars. Ha hecho historia al convertirse en la primera película coreana en Ganar los Globos de Oro y La Palma de Oro en el Festival de Canes del 2019. El director de la película confesó que jamás se imaginó el éxito que tendría. Caroline Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!